¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana, 30 minutos y la temperatura marca 18 grados centígrados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. Es una temperatura elevada para estar iniciando apenas la jornada, pero es que la masa de aire frío viene ya muy cerca, ya está sobre la frontera norte y noreste del territorio nacional. Entonces es cuestión de algunas horas para que comience a entrar hacia el centro del estado de Nuevo León y comience el cambio de las temperaturas, de condiciones de cielo y en general de clima para los próximos días. Estamos hablando nuevamente de clima frío, estamos hablando de cielos nublados, estamos hablando de precipitaciones en contraste a lo que hemos tenido hasta este momento que han sido cielos muy soleados y temperaturas elevadas. Actualmente el viento se encuentra en calma, pero este es el principal elemento que nos va a avisar de que llega el frente frío cuando comience a soplar desde el norte. Este fuerte viento que se espera el día de hoy también tome intensidad después del mediodía, la humedad es del 73% y la presión es de 1,011 milibares. Mañana vamos a ver cómo ya la presión se haya disparado hacia arriba también cuando llega esta masa de aire frío. La temperatura máxima se espera alrededor de los 22 a 24 grados centígrados antes de que entre el frente y después vendrá el descenso para finalizar la jornada por allá de los 15 grados centígrados. De cielo soleado por la mañana, nublado para la tarde, inclusive con posibilidades de lluvia para tarde y noche. El día de mañana estamos esperando jueves, un jueves muy nublado con el cielo completamente cubierto de nubosidad, cerrado, se conoce como cerrado en meteorología, es decir, cuando está completamente cubierto y no se alcanza a ver la bóveda celeste a través de la nubosidad. Mínima de 12 y máxima de 22. Para el día viernes todavía nublado, bajan las posibilidades de lluvia, pero la temperatura mínima se va a 8 grados y máxima solo de 14. Y sigue bajando el termómetro para el sábado con mínima de 5 y máxima de 16. Aunque como vemos ya habrían desaparecido las lluvias, las temperaturas aquí alcanzarían su grado más bajo. El domingo 8 y la temperatura máxima se va a 23. El lunes 10 con 20 con el cielo también completamente soleado. Así que ya para el fin de semana y el inicio de la próxima semana habrían cambiado otra vez por completo las condiciones del tiempo. Por lo pronto el frente frío sigue avanzando aquí sobre el sur de Texas. Actualmente está comenzando a tocar el norte de Coahuila y comienza a tocar también el norte del estado de Nuevo León. En las próximas 12 horas este frente frío ya estará posicionado de toda la franja norte del país, inyectando aire frío, provocando lluvias. Inclusive aquí en la parte norte del territorio tejano pueden provocar heladas o la caída de lluvia sólida. Así que así está el frío el día de hoy en gran parte de la Unión Americana a causa de este sistema frontal que toca también al territorio mexicano, principalmente el norte. El día de hoy aparecen las lluvias en McAllen con 24, en Dallas cambia el rango de temperaturas a mínima de 4, máxima de 17 con lluvia, lluvia en Chihuahua con 22. Hay posibilidades de que mañana se presente nieve o agua nieve en Sierra de Sonora, de Chihuahua y de Durango. Para Saltillo máxima de 25, también con posibilidad de lluvia para la tarde noche. Soleado en Acapulco con 32, Guadalajara un medio nublado con 27, Veracruz 25 y Cancún 27 en un rango muy agradable de temperaturas. Distrito Federal 23 se mantiene alguna posibilidad de lluvia, aunque muy aislada en la capital. Soleado en Mazatlán 26, Hermosillo 27 y ya un panorama complicado en Laredo 22, San Antonio solo 17 y Houston 18, todos con posibilidad de lluvias. Aquí en Monterrey la salida del sol 726, la puesta será a las 18.27, hoy tendremos 10 horas 51 de luz de día que comienza poco a poco nuevamente a incrementarse este periodo de luz de día. Llegamos en los días del inicio del invierno hasta 10 horas 30 y tantos minutos de luz de día, que fueron los días más cortos de todo el año. La luna que entró el día de ayer en su fase de luna nueva cambiará el 26 de enero a su cuarto creciente. Así que, bueno, prepárese, el día de hoy vienen todos estos cambios. Si bien usted ahorita siente una temperatura muy agradable de 18 grados centígrados al salir de casa, se va a notar este calorcito. Prepárese porque para el resto del día vendrá todo este cambio acompañado de lluvias y ya el descenso en la temperatura comenzará a sentirse hasta el día de mañana. Prepárese. Prepáresease.